Estamos acá con los retirados de la policía, la policía son retirados de la caja de previsión social, bueno, ellos siempre trabajan con nosotros, es un equipo, es un grupo muy unido, muy grande, que se reúne siempre, nosotros tratamos de estar con ellos siempre, colaborar en lo que se puede, y bueno, este es un viaje que se organizó a través del turismo social, desde la caja de previsión social, en un convenio que se firmó con el Ministerio de Turismo el 25 de agosto, estuvimos con la Ministra en el anexo de la caja de previsión social, bueno, hemos firmado un convenio para hacer diferentes visitas o viajes en lo que es el interior de Formosa, bueno, en esta ocasión los retirados de la policía van a ir a la localidad de Herradura, van a ir a las cabañas Los Orzales, van a hacer paseos en lancha, habitamiento de aves, y bueno, la verdad, muy contento por estar con ellos nuevamente y el equipo de la caja de previsión que siempre está trabajando para que ellos puedan hacer estos pequeños viajes que desde nuestro lugar creemos que se merecen y mucho más, por supuesto. ¿Solamente un día o se quedan allá? Sí, se quedan un día, ya ellos habían ido el año pasado, ahora van un día, vuelven con almuerzo, desayuno, la atención que está acostumbrado a brindarnos las cabañas Los Orzales y bueno, todo el equipo que acompaña, la gente del Ministerio de Turismo también, con las camionetas, que bueno, la verdad que muy contento por este viaje que van a realizar ellos, porque bueno, desde muy temprano estamos acá, todos vienen, están, digamos, realmente alegres por participar y colaborar en este viaje tan bueno. ¿Cuántos son más o menos? Bueno, en esta oportunidad viajan 80, 84 en realidad, hay algunos que no podían, es un grupo muy grande, siempre nos acompañan en todas las actividades que hacemos, la verdad que también, por supuesto, tenemos que agradecer la decisión acertada del gobernador de Infran por brindarnos esta posibilidad de acercarnos a todos los jubilados, retirados de la policía, nosotros tenemos 27.000 jubilados en la caja de prohibición social, pero bueno, estamos trabajando con las personas que se acercan a los centros, está la gente de la casa del jubilado, otoño feliz, 60 primavera, en el anexo, primero de mayo, que la semana pasada estuvimos festejando con ellos, estuvimos el día del jubilado, fue el 20 de septiembre, estuvimos con almuerzos y cena, y bueno, ahora tratando de acompañarlos en este viaje que nosotros denominamos turismo social desde la caja de prohibición social.